Mientras la luna se reina, baña gassolos de plata, como yo 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 le pena, y oye cantar su canción. La canción dulce se tira, junto al barrio escuchaba, cuando el silencio llenaba en el viejo caserón. La canción dulce se tira, junto al barrio escuchaba, cuando el silencio llenaba en el viejo caserón. Solo para ella cantar el amor, oh, piso verdaderos, y otro amor por aquella mujer nació de nuestro corazón. El tarro más ventaó, con fernudo el duelo que ya subió, bajo esa debiluz moríen los dos. Por eso giran las noches, de tan silenciosa calma, esa canción que se broche, de que el amor que pasó, de pilar la linda prima, abrió bien anchas sus alas, y con virtud y sojadas, hasta el cielo se voló. Cuentan que fue, la prima de la nada, la buena barrio aquel que mueva un fallador. Solo para ella cantar el amor, oh, piso verdaderos, o sea amor por aquella mujer nació de nuestro corazón, de un tarro más ventaó, con fernudo el duelo que ya subió, la fuerza debiluz moríen los dos.